Con la firma del acta de entrega de terreno a la empresa a cargo de la ejecución de las obras, se inició la segunda etapa del proyecto de mejoramiento térmico en la Escuela Baquedano de Coyhaique, proyecto que comenzó el año 2015 con la instalación de dos calderas astillas provenientes de Suiza y de un silo de almacenamiento. Este proyecto ha sido financiado con aportes multisectoriales y contempla en la segunda etapa la totalidad del envolvente térmico exterior del establecimiento, el recambio del 100% de las ventanas a ventanas de termopanel, recambio de parte de techumbre existente, mejoramiento del sistema de radiadores y el cambio de las luminarias existentes por unas con tecnología LED, lo que va en directo beneficio de los estudiantes, docentes y trabajadores de la escuela. Muy orgulloso, así que estamos muy contentos de poder estar entregando hoy día ya el establecimiento para que sea intervenido, para que comience el envolvente térmico y esperamos en un corto plazo ya tenerlo terminado y seguir con una tercera parte para dejar el proyecto completamente implementado y con esto darle solo beneficio a nuestros queridos alumnos, a quienes laboran acá, estoy hablando de equipos directivos, docentes, paradocentes, auxiliares y también a los padres apoderados que confían y traen a sus niños a este colegio. Se nos viene otro establecimiento que es la Escuela Niños del Sur con el mismo proyecto, un cambio de caldera, cambio de radiadores, más bien dicho colocación de radiadores, vamos a sacar todas las estufas de combustión lenta que tenemos en ese lugar y vamos a hacer un mejoramiento térmico también. Así es que estas son las soluciones de fondo que estamos entregando nosotros desde el ámbito de la educación municipal, donde no solamente permitimos mejores condiciones de vida para los alumnos que estudian estos colegios, sino que además vamos a un tema de fondo que tiene que ver con la contaminación. Ahí vamos aportando de manera directa nosotros con nuestros establecimientos haciendo todos estos cambios de matriz de calefacción y mejoramientos térmicos. Así es que estamos muy, muy contentos. Asimismo, el Seremio de Educación, Patricio Borges, valoró el trabajo multisectorial que en la actualidad ha permitido la implementación de este importante proyecto de mejoramiento. Sin duda, a través del Ministerio de Educación, a través del trabajo con otras Seremías como Medio Ambiente y Energía, el trabajo y el compromiso también del municipio, de la escuela, de los padres apoderados y del mundo privado, que nos permite avanzar a propósito de temas de reforma educacional en este concepto de calidad que no solamente obliga a cada uno de los proyectos que forman parte de la reforma educacional, sino que también nos obliga en otros ámbitos, como por ejemplo estos temas de infraestructura que permitan, a propósito de los temas de contaminación, poder contar con ambientes adecuados para tener clases de calidad. Por lo tanto, es muy importante la presencia nuestra en este trabajo intersectorial que no tiene otro norte que las niñas y niños de la escuela baquedana y poder, ojalá, replicar esto muy pronto en otras unidades educativas públicas. Es un inconveniente porque las ventanas entran aire por todos lados y nos acaban de tener una buena calificación si no tenemos el envolvente. El plazo de ejecución de la segunda etapa es de 120 días hábiles desde el inicio de las obras y contempla además paralelamente una tercera etapa que involucra la habilitación del suministro del agua caliente en los camarines del gimnasio, trabajos financiados por el Ministerio de Energía con un aporte de 20 millones de pesos.